Y regresé para cumplir mi sueño Y luchará hasta conseguirlo Este verano más loco que nunca No, muchos pensarán, ah, este huevo cagado, quedó cagado de onda con la buena línea No, nada que ver, al contrario, estamos pasándolo muy bien ¿Vamos para decir esta canción? Porque la vida da revanchas, vuelve Loco Orguilla